Oye, Selectos y Clorox, limpieza segura con los productos que puede contar Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica y es producto hecho en Puerto Rico. Y Supermercado Selectos, una empresa 100% boricua. Nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Feli, el micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Humacao. De Humacao. ¿Con quién anda por ahí, Félix? Con la familia. Con la familia. Oye, Félix, este carro de compra repleto de los productos de Selectos, para que te lo lleves por un Macao. Seguro que sí. Este, ¿usted tiene, es casado, soltero? Casado. Casado. ¿Tiene hijos? Sí, dos niños. Ah, pues esa compra hay que buscarla de alguna manera. Félix, mira, necesito que usted coloque ese carrito aquí, exactamente aquí, a la cuenta de tres conmigo. ¿Está bien, mi hermano? Señoras y señores, vamos a ver si se llevan el carrito de compra repleto de productos de nuestra buena gente de Selectos. Félix, ahí está tu familia. Levanta la mano de la familia de Félix. Ahí está. Levanta la mano, levanta la mano. Ahí están grabando. Ahí, Félix. Ahí están. Félix. A la cuenta de tres, Félix. Dale un poquito para el frente para que veas cuánto pesa. Tázalo, tázalo. Tázalo ahí. Ok. Félix, a la una. Vamos, vamos. Félix, a la dos. ¡Pau Macao! ¡Pau Macao! Representando a la gente de Humacao. ¡Ah! Félix, a la tres. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí. 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 ¡No! Gracias, Félix, por haber participado con nosotros. No pudo ser. Y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. La parte posterior. Estamos listos. Nos vamos con la carrera de neverista. Jadie. Gracias a DirecTV. El mejor entretenimiento para tu hogar. Oye, tengo la primera participante ahí, la número uno. ¿Cuál es su nombre, chica? Mi nombre es Fergie. Fergie. Sí. Fergie, ¿de dónde vienes? ¿De qué pueblo? De Humacao. Mire, ¿cómo se llama tu yegua o caballo? Stich. Stich. ¿De la película? ¿Stich? Sí. Ok. Muy bien. Pues montense ahí en Stich. Voy con Janiel, el número dos. Janiel, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. Mira, Janiel, ¿de qué pueblo vienes? San Juan. ¿Y de Cabo Rojo? No, no. San Juan, San Juan. Ah, San Juan. Es que su dele me dijo Cabo Rojo. Y yo que le hago caso. Ok. Mira, ¿y cómo se llama su yegua o caballo? Siribillo. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues ponte ahí donde Siribillo. Janiel, Siribillo. Y entonces tengo ahí a Enrique. Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿De dónde viene? Bayamón. ¿Y cómo se llama su caballo, yegua? Camarero. El camarero. Muy bien, perfecto. Móntese ahí en camarero. Y ese amigo de Monchi. Tengo el próximo participante. ¿Su nombre? William. William. ¿De qué pueblo viene? Calle. ¿Cómo se llama su yegua o caballo? Yankee. Yankee. Bueno. Móntese en los caballos. Llegó el momento. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Yo tengo 200 dólares. Óyeme, esto te va a gustar. Mis amigos de DirecTV te dan un súper bono. Si te cambias ya, hazlo. Y te llevas bono de hasta 250. También te instalan rapidísimo en solo 48 horas. Llama y aprovecha que es por tiempo limitado. Llama ahora mismo. Mira. 787-620-5220. Así mismo es. Y dile que te den el bono de hasta 250 dólares de Puerto Rico. Gana. Y cámbiate hoy a DirecTV. 787-620-5220. Bueno. Y ya, señores y señores. Voy a presentar. El más que factura de Puerto Rico gana. Gana más que el productor y el animador juntos. ¿Cómo? Señoras y señores. Directamente del hipódromo. Camarero. Aquí está Moncho Luño de Moncho. Buenas noches, buenas noches. Estamos ready porque la gente está esperando las carreras de las neveritas. Pero ya tú tienes el control remoto ahí. Por si acaso están en empate o algo. Sí, una carrera cerrada como lo pasó el lunes. Le doy pausa, le doy para atrás, para adelante. Tuvimos que ver las dos o tres veces para identificar que la chica había tocado la línea. Exacto. Vamos a hacerlo. Bueno, señoras y señores. Están cuadrando. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. ¡Los fuimos! ¡Uy! En esos primeros metros sale a dominar Siribillo. Despega medio cuerpo por dentro. Viene adelantando Tish. En el tercero también se va acercando Camarero. Por poco se cae Yankee. Aquí en los últimos 150, Siribillo. ¿Qué es eso? Se está despegando con cuerpo y medio. Ataque. ¡Ay! Por poco se cae. O se cayó Siribillo. Ahora es Camarero el que pasa a la delantera. Adelanta por dentro es Tish. Faltando 25 Camarero. Medio cuerpo, Siribillo. Ataque aquí en la parte final. Camarero el pescueso. ¡Siribillo! ¡Siribillo! ¿Qué es eso? Ha logrado la victoria Siribillo. Y el gran Yaniel se va a ganar 200 dólares. Permiso, Moncho. Hay que darle riguena a ver esto. Porque yo lo veía ahí medio en paz de la cosa. Con el control directo y me lo puedo hacer. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Y a diablo! Eso no lo había visto. ¡Y a diantre! Mira, ahí viene adelante Siribillo. Pero entonces comienza a coger fuerza Camarero a la parte de afuera. Es el que viene al frente. Se están emparejando. Aquí está la raya. ¡Óigame, Siribillo cruzó! Sí, la nevera que pasó adelante fue Siribillo. Es Siribillo. Ya me voy a dar un poquito para atrás para ver si fue real. Ahí mismo. Lo voy a dar para atrás. Mira cómo ese hombre se levanta. ¡Flame! Mira, mira, mira. ¡Ave María! Lo voy a volver a poner en cámara rápida. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo voy a dar para atrás. Le voy a dar para atrás, ¿eh? Ahora sí. ¡Play! Ahí está. Cámara rápida, ahí está. Mira. Cámara rápida. ¡Ave María! Ahí está. Última hora ahí consiguió la victoria Siribillo. Oye, Moncho. Dímelo. Están quedando espectaculares en las carreras. Señor. Pero tengo… Hay una situación. ¿Qué pasó? Ante todo, yo quiero decir si es verdad, para que lo desmienta aquí o no. Sí. Si es verdad que a Moncho lo invitaron para entrar a la Casa de los Famosos. ¿A la Casa de los Famosos? Moncho Núñez, ¿verdad, Moncho? Yo no sé si es verdad. Tuve una llamada. Tuve una llamada. Lo que pasa es que el compromiso con Puerto Rico Gana impidió que yo estuviera allí. ¡No, no! Mira, Moncho, que me dijo Siribillo, a ver si en vez de tú venir los cinco días, él podía venir tres a narrar las carreras y tú te quedabas en tu casa. Conmigo no hay problema. Se puede quedar allá. Siribillo, hablamos hoy. ¿Está bien? Siribillo me llama, que hay que bajar presupuesto. Bueno, y ya yo estoy listo, señoras y señores. Preparado, nos vamos con nuestra buena gente de McDonald's, J.D. Recuerda descargar el app de McDonald's Latinoamérica ahora mismo. Oye, ¿no has bajado la aplicación de McDonald's Latinoamérica? Eso no es nada. Puedes hacerlo ahora mismo. Y recibe, mira, cupones, Mac Delivery, mapa de los restaurantes y hasta el Club VIP de Automac. Ahora mismo puedes aprovechar todo lo que tienes disponible para ti, como los dos combos de Big Mac con mozzarella, con mozzarella stick por solo. $9.99. Yo la bajé y la uso todos los días, así que aprovecha. Tú también descárgala hoy, McDonald's Latinoamérica. Bueno, ya yo estoy listo. Mira, quiero que todo el mundo juegue en su casa. Tengo el memory gigante. Yo necesito que todo el mundo se acuerde. Todo el mundo se acuerde de dónde están los productos de McDonald's. Dónde está el McFlurry, las papitas, dónde está el Big Mac, dónde están los combos. Y luego, ya mismito, vamos a virar los círculos y usted va a jugar con nosotros en su casa. Y yo tengo aquí una participante, Yoban, un participante y él tiene hasta seis oportunidades. Venga, va acá, Yoban. Yoban, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo viene? Soy Dumacao, pero vivo en Carolina. Muy bien. Mire, Yoban, yo le voy a dar 10 segundos a usted para que vea dónde están todos los combos y luego lo voy a virar. ¿Preparado? Adelante, Yoban, 10 segundos. Nos fuimos. ¿Qué? Recuerde, Yoban. ¡Tiempo! ¡Tiempo, Yoban! Venga para acá. Mira lo que vamos a hacer ahora, Yoban. Las chicas allá están cambiando ahora, virando los círculos. Y ahora, cada uno que usted que haga un match, yo le voy a dar 40 dólares. ¿Dónde están las papitas? ¿Dónde están las papitas? Un ejemplo, el 5 con el 7, el 1 con el 4. Y por cada uno que matche, correctamente, yo le voy a dar 40 dólares. Tiene 6 oportunidades. ¿Preparado, mi amigo? Bien, sí. Ok, Yoban, venga para aquí. Ok, chica, vamos allá. ¿Cuál con cuál? El 10. ¿El 10? Con el 1. ¡Sí! ¡Eso! ¡Diene 40! ¡Qué rico! Yoban, al micrófono fuerte para poder escuchar. ¿Cuál? Ok. El 9. ¿El 9? ¿Con cuál? Con el 11. Con el 11. ¡Tiene 80 ya! Esto se está poniendo bueno. ¡Ah! ¡Ah! Yoban, ¿cuál con cuál, papá? El 8. El 8. Míralo bien. Esas son las papitas. ¿Dónde están las papitas, Yoban? El 3. El 3. ¡No! Pero ya sabe que las papitas están ahí. Ese es como está ahí. Ok. ¿Le quedan? El 2. El 2. El 2. Ajá. El 15. El 15. ¡No! Viramos de nuevo. Le quedan dos oportunidades. El 7. El 7. Ajá. ¿Con cuál? Con el 8. Con el 8. No. ¡No! Le quedó una oportunidad más, Yoban. El 5. El 5. El 8. Con el 8. ¡Sí! ¡Eso! Tiene 120 dólares. Muchas felicidades, Yoban. Gracias por haber estado con nosotros. De nada. Se llevó, señoras y señores, 120 dólares. Gracias, Yoban. Yo voy a una pausa. Vengo rápido, rápido, rápido. Óyeme. Quédate ahí que viene el Open Talent Show. Viene el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Está pendiente. Vamos allá, Yoban. Vengo ya. El finicuoso y mucho más. Ya regresamos. Una explosión.